Música Soy Sergio Massa, soy diputado del Frente Renovador, tengo mandato desde diciembre del 2013 hasta diciembre del 2017. Bueno, yo soy Leonor Martínez Villada, pertenezco a la coalición Cívica ARI. Bien, represento al pueblo de Córdoba, esa es mi provincia. Hola, soy Facundo Garretón, diputado nacional por Tucumán. Soy nuevo en el mundo político, estoy en varias comisiones, represento más allá de representar a mi provincia, represento también al sector emprendedor. Y aspiro a que la ley de paridad, la ley que defiende a las víctimas de delitos por inseguridad y las leyes que permiten que los trabajadores dejen de pagar ganancias antes de que termine mi mandato sean ley. Hace seis años que recién comencé a militar en este partido, de la mano de Elisa Carreón. Siempre me motivó el tema de la corrupción, la búsqueda de la verdad y la justicia. En base a eso comencé mi carrera política. Yo acá en la Cámara estoy en las comisiones de educación, de salud, defensa al consumidor, economías regionales. Pero sobre todo me llegan muchos casos, por pertenecer a la coalición Cívica, casos de denuncias de corrupción. En mi provincia de Córdoba y en Buenos Aires y en casi todo el país. Tengo denuncias de casos de corrupción en Santiago del Estero. Esa sería mi actividad parlamentaria en este año, que ha sido mi primer año como diputada nacional. Vengo del mundo emprendedor. Justamente hoy estamos presentando la ley de emprendedores, que estoy trabajando hace bastante años con la Asociación de Emprendedores de Argentina. Y bueno, espero agregar mi valor agregado en esta Cámara de Diputados y a la sociedad en general.